Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar acerca del entrenamiento del tríceps, cómo aumentar su tamaño y cómo trabajarlo de la manera más efectiva posible a lo largo de la semana, repartidos en los distintos días, cuál es su frecuencia y los ejercicios más importantes para este músculo. Pero el tríceps, como todos sabemos, junto con el bíceps se encuentra en el brazo y ocupa aproximadamente el 70%, tres cuartas partes del brazo. Por lo tanto, cuando tenemos ese problema de quiero mejorar el tamaño de mis brazos, no siempre debemos de pensar primeramente en el bíceps, debemos de pensar en el tríceps, que es el músculo más grande que tenemos en el brazo y el que va a darle esa apariencia más voluminosa. Cuando hablamos del tríceps, supongo que sabremos, o al menos deberíamos saber, que tiene tres cabezas. Tendríamos la cabeza lateral y la cabeza media, que se encuentran originadas en el húmero, y la cabeza larga, que se origina en la escápula. La función del tríceps es extender el codo cuando se encuentra en una posición de flexión, o sea, yo estoy en flexión. El movimiento de extensión lo realiza el tríceps, también es un estabilizador, y si hablamos de la cabeza larga, estaríamos hablando de un extensor del hombro. Es decir, yo estoy en esta posición, lo que me ayuda a extender en parte, aparte de la musculatura del toys posterior y demás, sería el tríceps. También realiza la función de abducción posterior, que sería básicamente llevando las manos hacia atrás como si estuviésemos esposados o con las manos en la espalda. Cuando queremos trabajar el tríceps, tenemos que tener en cuenta cuáles son los ejercicios mejores para este músculo. Los ejercicios mejores, como vemos aquí, son todos los ejercicios que se dan por encima de la cabeza, press ferrado, presses franceses, fondos en paralela. En definitiva, ejercicios a mí me gusta trabajarlos con barra y con mancuerna, aunque sí que es verdad que también me parece muy bueno el tirón en la polea alta. Pero siempre desde una posición recta, no me gusta la gente que se inclina encima y básicamente están como si estuvieran inflando un balón. Tienes que estar recto y la posición tendría que ser esta. No vale para nada que estemos echados hacia adelante, simplemente con que nos pongamos en una situación recta. Hablamos del tríceps y hablamos de rango completo. Rango de recorrido completo porque no tenemos que olvidar que nuestro tríceps también se activa cuando estamos en una posición de bloqueo. Es decir, cuando estamos empujando algo, el tríceps está activado, porque es un estabilizador, un fijador, entonces siempre el recorrido tendrá que ser hasta arriba. Tendrá que ser un recorrido completo. Yo estoy haciendo un press francés, el recorrido tendrá que ser completo, no vale para nada hacer esto. No estamos consiguiendo la mayor activación que buscamos. ¿Cuál es el trabajo mejor para el tríceps? Evidentemente, para mí, desde mi punto de vista, sería un press banca cerrado, porque además estamos involucrando la musculatura del pectoral y del hombro. Siempre con una carga, además de que podamos realizar 8 repeticiones o menos, la activación del tríceps va a ser muy muy buena. Cuando hablamos del tríceps, diferencias con respecto al bíceps, estaríamos hablando de que el tríceps tiene más fibras de contracción rápida que el bíceps. Y por lo tanto, esto va a hacer que tarde más en recuperarse. Por lo tanto, la frecuencia de entrenamiento del tríceps respecto al bíceps es menor. Es decir, yo puedo entrenar bíceps, yo diría, ¿vale? Esto es una opinión mía y según lo que he leído me quedo con estas cifras. El bíceps podrías entrenarlo entre 2 y 4 veces a la semana y el tríceps lo entrenaría 2 como mucho 3 veces a la semana. Nunca llegaría a entrenarlo 4. ¿Por qué? Básicamente por el sencillo motivo de que si tú vas a hacer press militar, estás involucrando el tríceps bastante. Si tú vas a hacer press banca, estamos involucrando el tríceps. Entonces, los días de entrenamiento de pecho y los días de entrenamiento de hombro, como ya hemos visto que también hace extensión, vemos que hay una frecuencia alta. Cuando hacemos dominada es una extensión del hombro también. Entonces, hemos visto que la cabeza larga del tríceps también se activaría. Poco, pero se activaría de una manera importante. El número de series por semana que yo le metería al tríceps sería 20 series, aparte de que hacemos presses. Pero no vale para nada hacer todos los ejercicios. Yo elegiría dos ejercicios. Imaginemos, un mes haría fondos en paralela y press francés. Otro mes haría press francés por encima de la cabeza y press banca cerrado. Eso es lo que yo haría. Al final es una opinión. Yo creo que sería la mejor opción. Siempre trabajando en rangos un poco altos. Yo haría entre 10 y 20 repeticiones cuando trabajamos el tríceps. Básicamente porque estamos trabajando en rangos más bajos cuando trabajamos en press banca, en press militar. Que no trabajamos en rangos bajos en press de banca ni en press militar. Pues trabajaríamos rangos bajos entonces en tríceps. Porque al tener fibras de contracción rápida necesitamos cargas altas, es decir, intensidades altas. Dado que la mayor proporción es de fibras rápidas. ¿Cómo podríamos entrenar los tríceps a lo largo de la semana? Bueno, hablaríamos de, imaginemos, estamos entrenando, evidentemente tiene que ir siempre con el pre de banca. O sea, con el día de pecho. ¿Por qué? Porque si ya hemos fatigado el tríceps el día de pectoral, vamos a seguir fatigándolo para terminarlo. No vale para nada hacerlo de pectoral, bíceps y espalda, tríceps. Porque si yo hago el lunes pecho, bíceps, el bíceps ya está fatigado para el entrenamiento de mañana de espalda y me va a repercutir. ¿Cómo dividiría entonces el entrenamiento? Lo dividiría de tres maneras distintas. Por un lado, o podría meter día de pecho tríceps en la misma sesión. O podría hacer pecho por la mañana, tríceps por la tarde. O incluso podría hacer pecho por la tarde, tríceps por la mañana del día siguiente, espalda por la tarde, bíceps por la mañana del día siguiente. Eso es lo que yo creo que sería la mejor opción. Evidentemente, también podrías tener un día de brazo. A mí no me gusta personalmente mucho, yo soy más de tiro a un empuje. Pero, básicamente, podrías hacer un día de pecho tríceps, espalda, bíceps, pierna, brazo, descansas. Metiendo, evidentemente, el hombro entre los días de pecho, material frontal, días de espalda, material posterior, días de pierna, material lateral. Serían dos ejemplos muy sencillos de cómo meter el tríceps. Siempre y cuando veamos que lo que nos falla es el brazo. O sea, cuando estamos entrenando, muchas veces decimos, quiero más brazo. Pero tu brazo está proporcionado a tu cuerpo, porque a lo mejor sí que está proporcionado. Y lo que estás haciendo es desproporcionarlo más simplemente por el hecho de que quieres más brazo. Entonces, en ese caso, directamente quitaría el día de brazo. Es lo que me pasa a mí. Yo sé que tengo genética de tener brazo, entonces no voy a seguir haciendo brazo aunque se me dé bien. Voy a coger ejercicios como el press de banca cerrado o las dominadas de bíceps para añadir más masa al brazo. Para seguir trabajándolo, pero no lo trabajaría de forma aislada. Entonces, en definitiva, eso. Los cuatro ejercicios que he mencionado. Básicamente, todo lo que sea press francés por encima de la cabeza. Press francés en una situación plana, tomado en un banco plano. Y luego tendríamos los fondos en paralela con agarre cerrado y el press de banca también con agarre cerrado. Para mí esos serían los cuatro mejores ejercicios y combinaría dos y dos cada mes. Un mes haría uno de press cerrado y otro de press francés, cualquiera que queráis, según la inclinación. Y otro mes haría los fondos en paralela y otro tipo de press. Y con eso sería suficiente. Más de 20 series a la semana no, básicamente por lo que he comentado antes. Que el press de banca, el press militar, todos los tipos de presses, incluso las dominadas, activan aunque sea mínimamente el tríceps en el caso de las dominadas. Entonces, tampoco hay que sobrefatigarlo demasiado. Esto ha sido todo, espero que os haya sido útil. Creo que no me dejó nada, pero vamos, si tenéis alguna duda lo ponéis en comentarios y yo lo responderé o en el escrito o si veo que necesito hacer otro vídeo, pues se hace otro vídeo. Espero que os haya gustado y nada, pasadlo bien, entrenad duro. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.